Bueno papelindos, bienvenidos a un nuevo video de NetForSpinNoLimits y al inicio de un evento que la verdad ya había pasado por mi pero que es el evento del Pagani Sonda 5 es un evento que ya había jugado en mi anterior cuenta ya muchas personas saben sobre lo que pasó en mi pasado lo que viene de mi pasado va a ver que tuve una cuenta nivel 79 que no se que pasó, tuve un problema con un orden cronológico y todo era como el desorden en mi cuenta y pues el juego no pudo arreglarse entonces yo empecé desde cero ya tenía mi Pagani Sonda 5 y muchos autos que ahorita no tengo como el Demon y este era uno de esos ya sé como es el tema, sé como es la historia así que vamos a pasarla súper súper rápido espero que no tenga que gastar lingotes de oro no sé por qué, no tenía evento pero ya tengo evento papelindos miren hasta hace poco tengo evento, hasta anoche anoche tengo evento, te desfarme un poquitico para poder empezar este en la mañana ya que esa semana que viene me toca turnos de noche entonces no puede grabar de noche porque me cogía en el trabajo así que toca en la mañana ahora así que bueno vamos por el día 1 sin charla, vamos a darle caña voy a dejar 1 o 2 pruebitos para revisar Farmedito creo que voy a dejar 1 nomás así estaría bien con 1 o 2 1 o 2 vamos a ver cuál sería la mejor bien arranquemos de una vez ese auto naranja es el fantasma es una historia para las conclusiones que nos tocó es una historia donde hay una persona que es un corredor súper súper teso y que va a venir a la ciudad y nos va a dar este Pagani y tenemos que romper su récord bueno el primer récord es un poco más sencillo vamos a ver qué dice aquí está un motor V12 central de 7.3 litros de 0 a 100 en 3,4 segundos una velocidad punta de 349 kilómetros por hora bárbaro ¿no? y sólo pesa tonelada y cuarto podemos decir gracias a su carrocería que está hecha sobre todo carbono, carbo titanio de carbo titanio no, no lo conozco porque era carbono tienes que dar una vuelta con él pruébalo y dime que no te encanta después de llevarlo sobre el asfalto bueno la verdad es un carro bastante atractivo a la final creo que nos logran dar el vinilo si lo ganamos no recuerdo esa parte muy bien pero creo que si nos dan ese vinilo creo que se ve mucho más bonito este es como el color normal, natural en lo que viene de la vía real bien, así que no sé por qué no se me habilitaba el evento todavía del P1 porque hace un momento no, duré como una semana sin evento o sea no tenía ningún evento y hasta ahora se me habilitó el evento del Pagani duré más de una semana duré como 8 o 9 días sin evento, o sea nada sin ningún evento no sé por qué, la verdad que estuvo un poco raro nunca me había pasado pero bueno, V12 ya tenemos de vuelta los eventos lo ves, que te había dicho una pasada no sé si después de este evento se me habilita el Pagani perdón el McLaren P1 GTR que espero que sí que se me habilite porque lo quiero tener no puedo dejar pasar ese auto y después del McLaren P1 me seguiría el Nissan Skyland GTR BNR34 esa belleza por fin la voy a tener casi a tope de eso sí tengo muchas ganas de ese BNR34 cuatro más que el P1 créanme bien estaría cada vez más cerca de completar toda mi colección de clásicos deportivos bueno oye también vas a participar para la carrera del fantasma vamos a ir antes a probar un poco el recorrido esta vez vamos a ganarle dice no esperaba que ningún otro piloto fuera a ir tan pronto y nosotros acabamos de recibir el mensaje de que va a venir dice cuanto antes dominemos esa pista mejor pero sí el fantasma corre bastante para que no les va a mentir y les digo algo el fantasma es este mono o sea el que nos está charlando él quería un sucesor o sea como que alguien que que lo reemplazara porque ya estaba como aburrido ya estaba eterno papi tú me entiendes pero igual va a seguir siendo el clásico fantasma pero dicen que es como de toda la historia el fantasma busca un corredor para que lo reemplace para que sea el fantasma después pues nosotros nos convertimos en el fantasma bien bien listo hasta el momento sin problema recuerden hasta el momento todos los eventos siguen siendo iguales farmeo importante nada de gastar lingotes de oro en piezas absurdas de la tienda del evento si ustedes necesitan gastar lingotes de oro que sea en tickets o en planitos nada más bueno yo acá tengo 862 lingotes de oro pero miren lo que tengo acá 55 por 8 ustedes se preguntan pero como lo haces papi bueno yo cuando perdí el evento del GT2 del Porsche GT2 compré un el más barato la tiendita más barata que era de 5 dólares la verdad pues eso no es nada compré esa y pues reclamé algunos y dejé acumular esto no sé o sea quería ver como subía así de una así que vamos a verlo papi vamos a verlo ay que belleza papi como la dite como la dite bonita ¿no? bueno 1302 lingotes de oro estoy a un pasito o sea estoy a esto cerquita creo que a otra compra de 5 dólares para subir a VIP 4 y VIP 4 ya es permanente entonces no sé por ahí próxima semana o el próximo no lo sé este mes que viene tal vez haga la compra para quedar en VIP 4 que ya es permanente dice fantasma bueno fantasma no es el nombre real del piloto solo que se le quedó después de los últimos encuentros cada vez que aparece gana a todo mundo sin decir ni ni mu ni enseñarnos la cara y luego desaparece y es él él es él o sea Brian Brian ay yo también llamo Brian papi me acordaba que yo me llamaba Brian papi yo soy el fantasma el mensaje que has visto antes el fantasma siempre lo manda cuando va a venir por eso estoy aquí porque él es el fantasma él está buscando su sucesor su corredor estrella para que lo reemplace y sea el nuevo fantasma y Brian al final nos comenta que siempre ha sido así que es por la historia que es como la costumbre que su fantasma cumpla el ciclo y busca un corredor que de la talla que él vea que diga este chino es una chimba así mi estrella mi escoles bueno yo creo que si lo pierdo sería como un parmeo pero no me hagan mucho así que vamos a ver si lo podemos ganar nada papi lo ganamos relájate papi bien 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 yo por ahí vi que a muchas personas le tocó este Pagani también les tocó el McLaren P1 y estaban súper emocionados con ese McLaren imagínense el GT12 RS pues que ya creo que muchos lo tendrán porque ya se les tocó que hubiera acabado a mí apenas se me abrió el evento del Pagani son las 5 todavía me quedan 3 eventos más no me la ves la gente no sabe la gente no sabe seguro si los pilotos del condado de Z3 son realmente buenos o si simplemente el fantasma es el mejor lo único que está claro es que hace años que no le gana nadie vale ok bien creo que tengo dos pruebas vamos a realizar una de esas farmé ah pruebas en el aire no hacemos esta prueba y dejo la última la última para el farmeo no recuerdo muy bien como sean las pistas de este para farmear y recuerden que ahorita ya no se puede farmear tanto como en reversa que no se hacía bastante que a mí que se hacía bastante ya lo ya recortaron el tiempo de dar vuelta y ya lo mandan otra vez de chorro a ver espero que ese fantasma tenga miedo de aparecer después de lo que pasó el año pasado nadie me humilla así y se va y se va de rosita he oído que si le ganas le queda su coche esa oferta no la puedo rechazar vamos a intentar hacer farmé o acabo aprendiendo si no lo logamos no importa no importa espera que ya sé por dónde estrellarme vuelta 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 vamos a ver cuánto tiempo cómo la vieron cómo la vieron no duré ni dos segundos cuando ya el auto ya me estaba dando la vuelta pero bueno eso es lo malo lo que cambiaron del juego o sea nos quieren hacer como que poner más difícil los eventos no nos quieren no nos pusieron más difícil los eventos igual es posible ganarlos simplemente es cuestión de estar pendiente de las tareas diarias para colectar sus lingotes de oro de los tiquetes que los tiquetes es lo más importante créanme que sí yo por lo menos el evento del GT12 RS yo creo que el último lo perdí pues porque no sube tan pendiente de los tiquetes me confío un poco acepto es que ya un invicto de eventos ganado Mauricio no había perdido ni un evento en todo el año creo y en diciembre tampoco he perdido no recuerdo creo que no pero ya un invicto bárbaro papi y después perdí y ya así de sencillo bueno a ver dice pero que ese era el fantasma no era show pero yo ese era el fantasma no idiota el coche el fantasma naranja es otro pagani sonda 5 solamente que naranja ahí lo ven ahí lo ven la franja negra en la mitad muy bien la verdad que es un auto bueno para la colección no lo tengo lo tenía sé como es y vale la pena para prenderse bueno vamos a mirar que tenemos para instalar instalemos lo que tenemos nos pide 689 de PR para la parada final del día 1 ok bueno sin problema lo bueno de los eventos viejitos como este este es un evento más o menos viejito es que no es tan complicado subir el PR como hoy en día los eventos que son completamente jodidos que se pasaron los de electrónica los de piedra y monkeys colocando PR tan alto este pues no creo que sea tan complicado que recuerdo yo y pues bueno vaplindos PR 689 exactamente lo que me está pidiendo la prueba final recuerden importante tareas diarias para recolectar sus lingóticos de oro también importante estar pendiente de esos tiquetes todo esto depende de ustedes de su gran manejo y pues nada nos vemos en el día número 2 chao 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 chao